¿Es posible ganar dinero respondiendo encuestas? Imagina ganar dinero extra por compartir tu opinión sobre algún producto en cuestión. Al menos a mí me parece una forma sencilla de ganar dinero sin necesidad de salir de casa. Así que lo que voy a hacer es probar las páginas más conocidas que supuestamente pagan dinero real por responder encuestas. Dicho esto y sin más dilación, empecemos. Quiero recalcar antes de empezar con este vídeo que el dinero fácil no existe. Así que tener en cuenta que las páginas que voy a mencionar en este vídeo no os van a hacer millonarios. Pero para aquellos que queráis generar un dinero extra, es una opción. Una vez dentro, aquí nos explica el funcionamiento de esta página. Y como podéis ver, aquí nos dice que por compartir nuestra opinión vamos a poder ganar dinero. Desde encuestas de una sola pregunta hasta cuestionarios de investigación de 30 minutos. Obviamente, dependiendo de la duración de la encuesta, la cantidad que podemos llegar a ganar puede variar. Como este tipo de páginas no me suelen transmitir total confianza, lo que voy a hacer es registrarme con un correo temporal. Y en caso de que me llegue cualquier correo de confirmación, me llegaría a esta bandeja. Una vez aquí, vamos a crear nuestra cuenta. Haríamos clic en el botón de crear cuenta. Aceptamos todas las políticas. Y como podéis ver en la última casilla, si nos suscribimos a la newsletter de forma gratuita de esta página, recibimos automáticamente un bono de dos swipebacks. Que más adelante veremos a cuánto equivale. Ahora, como veis, ya estamos registrados. Y si nos vamos a la parte superior derecha, como veis, en saldo nos aparecen dos swipebacks. Los cuales nos han dado por suscribirnos a la newsletter. En este caso, vamos a realizar la primera encuesta por la cual nos van a pagar 5 swipebacks. Con un tiempo de duración de 5 minutos. Hacemos clic. Y ahora sí, empezamos la encuesta. Podéis ver, la encuesta ha finalizado y ahora veremos si realmente nos han pagado esa cantidad. Y efectivamente, felicidades. Has ganado 5 swipebacks. Ahora me estaba fijando y en la parte superior ha aparecido un mensaje el cual dice Por favor, verifica tu cuenta de swipebacks para recibir 5 swipebacks. Que me ha venido al correo temporal y como veis, aquí está el correo de confirmación. Una vez aquí, simplemente hacemos clic en el botón de verificar. Y como veis, por el simple hecho de haber confirmado nuestro correo, hemos recibido otros 5 swipebacks. Y nos aparece otra encuesta, la cual nos va a llevar literalmente un minuto. Y con la cual vamos a ganar 2 swipebacks. Dependiendo de la categoría que escojamos, hay una serie de preguntas. Y al completar 10 preguntas, recibimos 2 swipebacks. Ahora mismo me estaba preguntando cuántas preguntas me permitiría responder. Y si os fijáis, en la parte inferior aparece 50 preguntas máximo por día. Así que vamos a continuar. Y ahora sí, hemos alcanzado el límite máximo diario. Vamos a ver si podemos responder otro tipo de encuestas. Hacemos clic en buscar encuestas. Y según estoy viendo, no nos permite responder más encuestas. Lo que sí que podemos hacer es realizar esta acción por la cual vamos a recibir un swipeback. Vota y gana un swipeback. Y ahora sí, según estoy viendo, no me aparece ninguna acción más con la cual pueda recibir una recompensa. Con esta página llamada swipebacks, hemos ganado un total de 26 swipebacks. Para que os hagáis a la idea, 100 swipebacks son equivalentes a 1 dólar. Eso significa que 26 swipebacks son equivalentes a 26 centavos de dólar. Por lo que estoy viendo, la única forma de retirar el dinero es canjeándolo por una tarjeta. Y para que os hagáis a la idea, la tarjeta más económica sería esta de aquí. Una tarjeta de Amazon de entre 1 y 25 dólares. Para la cual necesitamos tener al menos 100 swipebacks. Así que por desgracia no vamos a poder comprobar si realmente funciona. Hacemos clic en registro y una vez completada la información, hacemos clic en siguiente. Y ahora sí, ya estaríamos registrados. Quiero recalcar que al registrarnos en Toluna, vamos a conseguir 500 puntos como bono de bienvenida. Ahora lo que vamos a hacer es confirmar el correo que nos han enviado a nuestro correo temporal. Y aquí estaría, confirma tu registro en Toluna Influencers. Y ahora sí que sí, ya estaríamos registrados. Como podéis ver, tenemos 500 puntos. Los cuales, como os comentaba, nos han dado como bono de bienvenida. Como veis, nos aparecen tres tipos de encuestas. Las encuestas prioritarias, las encuestas rápidas y las encuestas premium. Además, en la parte inferior nos permite seleccionar las encuestas en función de los puntos, la categoría y la duración. Para empezar, voy a hacer esta de aquí, que sería sobre alimentación y en tan solo un minuto nos van a dar 200 puntos. ¿Te lo puedes creer? Actualmente nos hemos quedado sin encuestas. ¡Qué casualidad! Voy a probar con otra, por ejemplo, esta de estilo de vida y con todas pasa lo mismo. Así que lo que voy a hacer es ir a la sección de votos rápidos a ver si puedo recibir alguna recompensa. Vale, aquí sí que nos permite realizar encuestas. Y por cada voto que realicemos, recibimos 15 puntos. Y efectivamente, como podéis ver, se nos han sumado los 15 puntos. Así que vamos a responder todas las preguntas que nos esté permitido. He llegado al final y tan solo he podido responder a un par de preguntas. Así que voy a actualizar la página para ver cuántos puntos hemos conseguido. Y estos son los puntos que finalmente hemos conseguido tras haber hecho todas las encuestas que se encuentran disponibles. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ver cuánto dinero son 560 puntos. Aquí nos aparecen distintas recompensas las cuales podemos reclamar en función de los puntos que tengamos. Por ejemplo, 35 euros a PayPal son 145.000 puntos. Así que vamos a hacer una proporción. Si 145.000 puntos son 35 euros, 560 puntos equivalen a 13 céntimos de euro. Sinceramente, esta página no me ha gustado nada. Primero porque no aparecen encuestas y lo segundo es que las recompensas para reclamar son muy altas. Teniendo en cuenta que en el día de hoy he podido ganar 0,13 céntimos de euro, tardaríamos 270 días en poder conseguirla. Gane dinero por sus opiniones y reciba recompensas increíbles por responder encuestas en sus ratos libres. Nos dice que confirmemos nuestro correo electrónico. Y ahora sí vamos a iniciar la encuesta de bienvenida. Obtenga 5 puntos en 6 minutos. Y como veis, acabamos de completar esta encuesta por la cual hemos recibido 5 puntos. Para seguir, vamos a hacer clic en ver más encuestas. Tras haber estado un rato probando, sigue sin aparecerme ninguna encuesta. Así que vamos a cajear estos puntos para ver a cuánto equivalen. Aquí tenemos las distintas recompensas que se ofrecen. Por poner un ejemplo, voy a seleccionar PayPal, que como podéis ver, 10 dólares equivalen a 100 puntos. Eso significa que cada punto equivale a 10 centavos de dólar. Es decir, que los 5 puntos que hemos conseguido equivaldrían a 50 centavos de dólar. Según estoy viendo, esta empresa se fundó en el 2000 y tiene más de 700 empleados. Como podéis ver, a medida que vamos completando nuestro perfil, vamos recibiendo puntos. Ahora tenemos un total de 10 puntos. Le damos a siguiente y esto únicamente por completar nuestro perfil. Ahora lo que tendremos que hacer será ir a nuestro correo electrónico temporal y verificar el correo que nos han mandado. Vamos a verificar el correo, copiamos este código y lo pegamos en esta sección. Enhorabuena, hemos añadido puntos adicionales a tu cuenta para que puedas comenzar. Como veis, llevamos ya 50 puntos. Así que vamos a ir a nuestra cuenta y vamos a empezar a realizar encuestas. Y ahora sí, hemos finalizado la primera encuesta. Como podéis ver, hemos conseguido 100 puntos, acumulando un total de 150. Si nos vamos a la sección de recompensas, aquí nos aparecerían distintos tipos por los cuales podemos canjear estos puntos y conseguir dinero. Como una transferencia bancaria, Amazon, Decathlon, Mango, Nike, Nintendo, Primark, una tarjeta Visa Virtual. Al menos en mi caso, las que me interesan son las recompensas en efectivo. Una transferencia bancaria de 25 euros son 3.000 puntos. Para saber cuánto equivalen nuestros puntos, vamos a hacer un cálculo proporcional. Si 25 euros son 3.000 puntos, 150 puntos serían 1,25 euros. Así que sin contar los 50 puntos que nos han dado por completar nuestro perfil, podemos decir que nos han pagado prácticamente 1 euro por completar la encuesta. Y antes de acabar, vamos a hacer un recuento para saber cuánto dinero hemos conseguido ganar con todas estas páginas. La primera de ellas sería Swagbucks, con la cual hemos ganado 0.26 centavos de dólar, que convertido a euros son 24 céntimos. La siguiente sería Toluna, con la cual hemos ganado 13 céntimos de euro. La tercera, Opinion Outpost. Con esta página hemos conseguido 50 centavos de dólar, que al convertir a euros son 46 céntimos. Y por último tendríamos YouGov, con la cual hemos ganado 1,25 euro. Todo esto sumado da un total de 2,08 euros. Si lo multiplicamos por 30 al mes estaríamos ganando 62 euros, y al año 748 euros. Como habréis podido ver, no es una forma con la cual os podáis ganar la vida. Pero para aquellos que seáis jóvenes y queráis generar un ingreso extra desde vuestra casa, es una opción a tener en cuenta. Para que os hagáis una idea, llevo 4 horas probando aplicaciones que pagan dinero por responder encuestas. Y prácticamente más de la mitad de ellas realmente no funcionaban. Y si funcionaban no me aparecían encuestas. Lo que me da a entender que este tipo de páginas ganan dinero de dos formas. La primera de ellas, monetizando el tráfico con anuncios en estas páginas. Es decir, que por cada persona que vea o haga clic en el anuncio, ellos se llevan una comisión. Y la siguiente, vendiendo nuestra información de registros a empresas de terceros. Bajo mi punto de vista, si quieres generar ingresos desde casa, te recomiendo ver este vídeo. En él te explico distintas formas de generar ingresos, las cuales yo mismo he probado y puedo corroborar que funcionan. Por otro lado, si te ha parecido interesante este vídeo, te recomiendo suscribirte al canal para no perderte próximos vídeos de este estilo. Dicho esto y sin más dilación, nos vemos en la próxima.